Es una lista muy importante y bueno, que más que lo diga yo, yo creo que lo pueden ver ustedes y advertirlo en relación a todas las figuras que tenemos, una cantidad de figuras muy, muy importantes, personas de bien todo, que eso es lo bueno, porque todos los conocemos acá en Albardón. Y bueno, hay muchos profesionales que nos hacen falta para crear la carta orgánica de la nueva ciudad de Albardón, de todo lo que se nos viene, un futuro muy importante para nuestro departamento. Que tenemos que estar más unidos que nunca, que tenemos que seguir trabajando por Albardón, y Albardón lo necesita, San Juan lo necesita, las divisiones no sirven para nada, lo único que sirve es construir, hay que construir, y hay que construir futuro con unión, con esperanza, con cariño, con amor, de familia, y bueno, es la única manera, lo otro no sirve, lo otro no hay que practicarlo, hay que practicar siempre el trabajo en conjunto por un futuro mejor. El nuevo equipo de consejo es el que hemos presentado, y bueno, a todos les deseo lo mejor, y que sigan trabajando, Albardón lo necesita. Así que los invitamos a todos, a todos los vecinos, a toda la familia, para que apoyen y ayuden a esta lista de concejales y a quien les habla para este nuevo Albardón que se viene.